Las hay de diferentes formas, colores son infaltables en las compras introducidas masivamente en los años 70. Hoy tienen sus días contados, al menos en Hualpén. Es más cómodo porque a veces tengo que llevar algo pesado y es mucho mejor que una bolsa plástica. Él es un buen ejemplo de muchos a quienes la nueva ordenanza medioambiental no les afectará. Sin embargo a miles les cambiará la vida. El 1 de abril de 2015 la normativa entrará en vigencia y Hualpén será la primera comuna del Bio Bio en eliminar la bolsa plástica. Nosotros estamos en la idea de que se elimine completamente la bolsa plástica. Solamente utilizar cosas reciclables y en esa postura vamos a estar con las conversaciones que vamos a tener con las personas involucradas. El cambio ya se aprecia de manera gradual. Fundamentalmente el retail se va adaptando y los clientes aprueban el cambio. Yo creo que sí porque a la vez se está cuidando el medio ambiente por el asunto de las bolsas, todo eso. Pero ¿qué pasa con el comercio minorista, el negocio del barrio? Algunos intentan difundir lo poco que saben entre sus clientes. Por eso se les dice a las personas que ya se les está diciendo que traigan sus bolsitas y personas que ya traen sus bolsitas de género como se usaba antiguamente. Para ellos hay asociado un tema de costos. Si en bolsas plásticas tienen un valor aproximado de 500 pesos, dejarlas y no ofrecer la alternativa implicaría un ahorro, pero reemplazarlas por el formato papel significaría un gasto mayor. Bueno, sobre todo Valpana habrá que ocupar la bolsa de papel y más adelante iremos viendo qué vamos a hacer. ¿La bolsa de papel es más cara que la plástica? De todas maneras, claro que sí. Desconozco el valor, pero debe valer el doble o el triple de lo que haga una bolsa camiseta. Para ellos, dentro de todo, hoy existe un gran desconocimiento respecto de la normativa. La televisión, comunicación, pero de ahí más allá no ha pasado nunca. No ha llegado ni una circular, nada, absolutamente nada. ¿No se ha difundido la medida? Nada, de ninguna forma. Yo creo que lo de los negocios falta una conversación más directa con la Cámara de Comercio para poder informarle bien cuál va a ser la medida que vamos a seguir tomando con esta ordenanza. Actualmente la normativa está en marcha blanca desde el 1 de agosto. Solo el retail redujo la entrega de bolsas plásticas. En abril de 2015 la ordenanza entrará en vigencia y el uso de este elemento, que tiene una larga vida de 500 años, será una infracción municipal, como se sancionará. Eso se conocerá recién el primer trimestre del próximo año.